Siempre busqué un amor que me quisiera, doy corazón Nunca busqué algo especial, mas sin el barco no lo pude hallar Y hoy que a mi vida tú has llegado, así de pronto Vienes a hacer en mí una esperanza Siento alegría y ya no tengo más tristeza con tu amor Solo ya no estaré, pues a mi lado siempre te hallarás Abrázame fuerte mi amor, abrázame fuerte, quiero tu calor Quiero olvidar aquel pasado que fue triste Quiero tirar mis penas al olvido Hoy solo tengo un presente y un mañana para ti Siempre busqué un amor que me quisiera, doy corazón Nunca busqué algo especial, mas sin el barco no lo pude hallar Y hoy que a mi vida tú has llegado, así de pronto Vienes a hacer en mí una esperanza Siento alegría y ya no tengo más tristeza con tu amor Siento alegría y ya no tengo más tristeza con tu amor